El espíritu rebelde que ha sido parte fundamental del rock puede estar presente en muchos otros aspectos de la vida, e incluso más retadores que otros, por ejemplo, en el motociclismo. Descubre los lazos que unen a la música y a los corceles de acero en Rock and Red. Las motos nacieron mucho antes que el rock, más o menos en 1885, cuando los alemanes William Maybach y Gottlieb Daimler crearon la primera motocicleta con motor de combustión a la que llamaron automóvil montado, luego de algunos otros modelos de otros inventores con motores de vapor. Uno de los primeros músicos en quedar fascinado con este invento fue Elvis Presley. El ícono del rock and roll no solo disfrutaba de los escenarios, también amaba la adrenalina, por lo que solía tener carreras de manera ilegal, mismas que provocaban el cierre de las autopistas por las que pasaban. La idea de recorrer el mundo sobre una motocicleta surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial, época en la que se comenzaron a formar los clubes de motociclistas, usualmente integrados por exmilitares que necesitaban dejar los horrores de la guerra atrás y recuperar la sensación de libertad y vivir despreocupados. Esta historia la podemos encontrar en la canción Motorcycle Song de Arlo Boutier, que con su estilo folk nos da una idea de los sentimientos de estos primeros motociclistas. Entre los primeros clubes de bikers podemos encontrar a Los Ángeles del Infierno, quienes tomaron el nombre de una de las denominaciones típicas de los escuadrones de guerra. Este club es uno de los más grandes en el mundo y se dice que algunos de sus miembros fueron una especie de guardaespaldas para Lemmy Kilmister. Por esta razón, el rockero les dedicó la canción Iron Horse. Además, no podemos negar que Lemmy tiene todo el estilo de un motociclista rebelde. El estereotipo de motociclista rebelde empezó con la revuelta de Hollister, donde reinó la anarquía sobre dos ruedas. De ahí que ubicamos a los bikers como personas rebeldes, forajidas y hasta peligrosas. Este lado salvaje fue la inspiración para Born to be Wild, uno de los temas más emblemáticos de los bikers. Además, la famosa canción de Steve Wolf fue utilizada para la película Easy Rider. Algunos rockeros son apasionados de la adrenalina sobre dos ruedas. Uno de ellos es Bob Dylan, quien nos dejó ver su amor por las motocicletas cuando hizo una parodia de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, a la que llamó Motorcycle Nightmare. Algunos años después, esta pasión por las motos puso a Dylan en el ojo del huracán, debido a los rumores que surgieron luego de sufrir un terrible accidente en motocicleta que lo llevó a recluirse durante un año para su recuperación, tiempo que aprovechó para seguir escribiendo música. Perfect Blue Perfect Blue es una cinta de animación japonesa que se ha convertido en una película de culto que narra las vivencias de una idol que decide emprender su carrera por separado para ser una actriz de renombre. Sin embargo, en este proceso podremos conocer un poco más de la cultura y los prejuicios de Japón en la industria del entretenimiento. Perfect Blue ha ganado premios como Mejor Película de Animación en el Festival Internacional de Cine Fantasía, en el B-Movie Film Festival y en el Fantasporto. Además, Darren Aronofsky es uno de los mayores admiradores de la cinta y en su trabajo Requiem por un Sueño incluyó una escena igual a la que aparece en Perfect Blue. La adrenalina de ir a gran velocidad en la carretera sobre una motocicleta puede resultar semejante a la de estar sobre un gran escenario a punto de tocar frente a miles de personas. Tal vez por eso el famoso cantante de los 80, Billy Idol, tenía una pasión tan grande por el rock como por las motocicletas. Lamentablemente su amor por las dos ruedas afectó su vida, pues luego de un aparatoso accidente, su pierna sufrió severos daños que le provocaron una cojera permanente, por lo que hasta el día de hoy se ha visto obligado a usar un bastón. Neil Young también cayó ante el encanto del corcel motorizado, por lo que en su honor escribió Motorcycle Mama. Aunque la mezcla final de la canción no lo convenció, y compró gran parte de los discos para evitar que todos se quedaran con este tema. Entonces decidió volver a realizar la mezcla de la grabación y ponerla nuevamente a la venta. Pero esta no fue la única canción que hizo sobre motocicletas, pues tiempo después lanzó Unknown Legend. Motorcycle Mama, won't you lay your big spike down? La pasión de algunos músicos por el motociclismo no solo se vio reflejada en sus letras, también en sus videos. Por ejemplo, John Mellencamp solía hacer uso constante de las motos en sus clips. Uno de ellos fue Hot So Good, video donde aparece el cantante conduciendo una moto formadora indiana, lugar donde el músico creció. Para quienes no están tan clavados en el mundo del motociclismo, series como Sons of Anarchy nos dieron una buena idea de lo que ocurre en él, y nos dejaron ver la relación que tienen las motos con la música, sobre todo con el country y el blues. Pero no podemos negar la increíble combinación que resulta de mezclar el rock con las motocicletas. Algo así como Mötley Crüe con su tema Girls, 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 que comienza con el potente rugido del motor o la inyección de energía que nos da escuchar Motorcycle Man de Saxon. Tacogame, muchos somos amantes de los videojuegos y para seguir en combate necesitamos energía. Y para eso, Tacogame nos tiene listas diversas consolas, acompañado de un delicioso menú temático que pondrá a prueba tus conocimientos sobre los videojuegos. Actualmente existen muchos tipos de motocicletas de acuerdo al uso que se les da, pero sin duda muchas personas las ven como algo más que solo un medio de transporte, pues las han hecho una parte de sí mismos al ser su mejor aliado en la búsqueda de nuevos horizontes y la sensación de libertad. Tanto que Poison hizo una canción al respecto llamada Ride of Wine, que fue uno de los grandes éxitos de la banda que llegó a la posición 38 de la lista Billboard Hot 100 en la década de los 90. Una de las particularidades de las motocicletas es su personalización, pues a pesar de venderse modelos estándar en todo el mundo, existen tantos accesorios que permiten crear motos únicas, como la que Prince presumió en la portada de Corporate Rain, pues justamente se trató de una moto modificada para encajar con la estatura de Prince y darle al cantante una apariencia imponente para esta producción. Así es como la pasión por el motociclismo es importante dentro del mundo rocker y es reflejada por los músicos en sus letras o videos. La adrenalina y el rock aún tienen mucho camino que rodar. Historias que se cuenten, historias en cada chamarra, o chaleco biker customizado con los logos de la banda favorita, o con parches y pines que recuerden los viajes y los destinos en carretera con los compañeros del club o en solitario. Así que a rodar por los caminos que nos esperan en compañía de los próximos Rock and Red. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.